saludos en cristo bienvenidos a este canal hoy iba a estrenar un vídeo pero lo he postergado ante la noticia que ha salido en los medios están saliendo los medios norteamericanos ingleses no lo he visto todavía ningún medio español pero me dispongo pues a hacer ir a la noticia y espero que los demás también la den acabo de producirse un acto sacrílego terrible y es que la catedral de san juan de letrán con toda la importancia capital que tiene ha sido profanada profanada por quién por aquellos que siguiendo sus caprichos rompieron con la santa iglesia católica apostólica y formaron una nueva iglesia por ser incapaces de atenerse a las palabras de nuestro señor jesucristo lo referente al divorcio los anglicanos aquellos que ejecutaron a santo tomás moro y a tantos otros simplemente por seguir los caprichos de un rey iniquo de un herodes de su tiempo vamos a ver la noticia aquí lo tenéis en el portal church militant son los que dan la noticia y dice así un obispo anglicano provocó indignación después de celebrar una misa de red de rito romano en la archivas sílica de san juan de letrán la sede eclesiástica oficial del papa como obispo de roma el entre comillas obispo jonathan baker obispo sufra sufragáneo de la diócesis de londres con celebró la liturgia del martes en lo que se conoce como la madre de todas las iglesias de roma y del mundo con más de 30 sacerdotes anglicanos del área episcopal de fulcán san juan de letrán reemplaza la basílica de san pedro en primacía y a pesar de la grandeza de san pedro designada como basílica en comparación con la archivas sílica de letrán san juan sigue siendo la iglesia catedral del pontífice romano los clérigos de fulcán un grupo de anglo católico tradicionalista que rechaza la ordenación de mujeres están en roma en villa palazzola para su conferencia de clérigos un evento que se realiza una vez cada tres años el miércoles por la mañana el papa francisco se reunió con el obispo baker y lynn webster ex obispo de beverly después de la audiencia papal en la plaza de san pedro los clérigos también visitaron el colegio inglés y fueron invitados a una cena y una charla después en la cena con el cardenal muller ex prefecto de la congregación para la doctrina de la fe todo esto vale todo esto aquí tenéis la foto del cardenal muller lo tenéis aquí se ve me parece que se está viendo correctamente no puedo hacer grande la foto porque el sitio no me deja pero ahí están todos escuchando al cardenal muller ahora las preguntas que saldan son varias vamos a ver por supuesto roma tiene que ser consciente de esto y haber dado su permiso nadie se mete en la catedral de san juan de letrán a hacer eso sin permiso y conocimiento me pregunto si el cardenal muller tenía constancia o no de que este acto se iba a celebrar porque no sabemos exactamente qué dijo en esa charla pero quizás les estuviera predicando no es tan tan censurable ese acto el tema es si el cardenal muller sabía que estos obispos iban a celebrar su falsa misa estos falsos obispos en la madre de todas las iglesias de la cristiandad que es san juan de letrán ustedes saben que san pedro roma tiene una importancia capital pero la sede del pontífice no es san pedro sino san juan de letrán letrán de hecho el el papado pues se inaugura siempre un tiempo después del conclave en san juan de letrán y eso es el inicio objetivo de pues un pontificado sin embargo vemos no se dejen engañar estos hombres no aceptan la comunión o sea perdón la forma las mujeres sacerdotisas pero no nos llamemos a engaños son anglicanos es decir aceptan el divorcio vale y basta que una sola cosa nos alejemos de dios para estar lejos de él no sé lo que le dijo el cardenal muller desde luego me gustaría que saliera a dar explicaciones la verdad debe salir a darlas porque la catedral de san juan de letrán ha sido profanada profanada para que tomemos conciencia de lo que ha pasado esto es un acto igual y puede que peor que la pachamama porque al fin y al cabo la pachamama es un ídolo y los rituales que se celebraron en el vaticano son al final rituales paganos que en realidad no engañan a prácticamente nadie ahí vimos todo ese grupo de gente arrodillados junto a la pachamama haciendo esas ofrencias de tierra y todo eso y cualquiera que ve eso sabe que eso no es una misa aunque cada vez más se le parezcan ni quieran meter el rito pachamamico pero esto es peor porque es una simulación de misa una simulación de sacerdotes y una simulación de obispos no tienen la sucesión apostólica no son sacerdotes lo que se hizo en san juan de letrán es un atentado contra la fe es un insulto a la fe es un insulto a la iglesia y es un sacrilegio y eso hay que decirlo pero para más dolor de la cuestión este falso obispo resulta que es masón o fue masón durante 20 años y de manera pública Baker provocó controversia en la iglesia de Inglaterra después de que fue nombrado obispo de Epps Fleet en 2011 a pesar de ser un masón activo y de alto nivel mientras se estudiaba en la universidad de Oxford Baker se unió a la logia de la universidad de Apolo una logia masónica asociada con la universidad y se desempeñó como su adorable maestro ocupó el puesto principal de gran capellán adjunto de la gran logia unida de Inglaterra la ceremonia de iniciación de los masones de Baker implicó prometer guardar los secretos de la masonería tener los ojos vendados usar una soga de verdugo y ser advertido de que aquellos que rompan los juramentos de la ETA serán degollados y arrancados la lengua antes de ser enterrados en la arena cuando se le confrontó en su día sobre su membresía en la masonería dijo durante muchos años he sido miembro activo y sigo siendo miembro esto surgió en una discusión con Rowan el arzobispo de Canterbury pero no me ha causado ningún problema en ninguna etapa de mi ministerio y no me causará ningún problema ahora vamos a ver en wikipedia quién es este hombre dice wikipedia nos dice que fue diciendo que pues varias cosas fue mason y es divorciado fijaos y todo en una carta fechada el 22 octubre de 2014 Baker escribió a su clero informándoles aquí se va a ver mejor así de que pues que estaban le habían dado permiso para volver a casarse después del divorcio hasta 2010 los queridos de la iglesia de Inglaterra que se habían divorciado y vuelto a casar no podían convertirse en obispos el comentarista religión estadounidense de Sadorote Episcopal Fabriano George con él escribió ellos fijaos el clínico tradicionalista o sea que todo esto de tradicionalistas y progresistas está metido también en la iglesia de Inglaterra lo ven como la tradición es el único camino porque en cuanto deja la tradición te conviertes en conservador o progresista y si eres conservador te dicen tradicionalista en realidad no lo eres porque estos se llaman tradicionalistas y en realidad son pues son anglicanos entonces tenemos a un hombre que es falso obispo falso sacerdote casado divorciado vuelto a casar que además ha sido más son 20 años porque lo dejó cuando fue nombrado obispo porque algunos se quejaron entonces lo dejó pero claro tiene dos hijos y una hija no se lo pierdan pero el tema es el siguiente este hombre renunció a la masonería al menos públicamente todo esto de la masonería no es nada que sea algo secreto y esto es un un artículo del Sunday Telegraph del Reino Unido o sea un periódico muy importante aquí lo he puesto un poco de ese artículo diciendo que la noticia es que pues que los arzobispos anglicanos permiten a un francmasón convertirse en obispo al poco tiempo este hombre lo dejó la masonería porque había algunas críticas y prefirió pues que no manchara eso ensombreciera un poco su ministerio pero claro vamos a decir por donde cogemos esta sartén que está quemando lo cogemos porque ha sido más o un público 20 años y de alto grado que es algo conocidísimo lo cogemos por el lado de que es que es anglicano que está divorciado vuelto a casar que tiene hijos por donde lo cogemos o sea es todo una pelota de mierda con perdón de la expresión que no hay por donde cogerla que va manchando doquiera que va y que encima se le ha permitido celebrar su falsa misa su falsa misa en pues san juan de letrán haciendo lo que es un sacrilegio o sea ahora hay que volver a consagrar esa catedral que es la catedral más importante de la cristiandad es la más importante es más importante que san pedro porque es la catedral del papa vale la construyó constantino la mandó a construir cuando el imperio romano se convirtió ese grandísimo signo que dios permitió para la cristiandad y ahora mismo se encuentra y yo creo que a lo mejor me equivoco por primera vez en toda la historia profanada profanada y aquí vamos a ver según el código de derecho canónico actual para no meterme en cosas enrevesadas y que ellos puedan ver que ellos mismos con el código de derecho canónico que han promulgado se están tirando piedras en su propio tejado en el artículo 3 de los atentados los delitos contra la fe tenemos el artículo 3 dice los delitos más graves contra la santidad del augustísimo sacrificio sacramento de la eucaristía reservados al juicio de la congregación para la doctrina de la fe son 1. llevarse o retener con una finalidad sacrílica a profanar las especies consagradas 2. atentar la acción litúrgica del sacrificio eucarístico o 3. simular la acción litúrgica del sacrificio eucarístico es decir quien haya dado permiso y ha sido Roma la que ha dado permiso para que se cometa el delito número 3 del artículo 3 de los delitos contra la fe o sea contra el augustísimo sacrificio y sacramento de la eucaristía y es permitir que se simule la acción litúrgica del sacrificio eucarístico porque al final es lo que parece que están haciendo con su falsa misa no sé caen en este delito bueno es que esto se supone que es una pena que está puesta contra los clérigos que hacen eso pero es que esta gente no son ni clérigos es todavía más grave han permitido que unos laicos que aparentan ser tal que están en pecado que se enorgullecen de ello que lo propagan que han sido un mal para la cristiandad se metan en la catedral más importante de la fe la que está atada íntimamente al papado y la profanen yo a mí me ha llevado un tiempo pues hacer este vídeo porque la verdad es que el dolor que tengo es tan grande tan grande que bueno pues en fin esto es ya la culminación estos son las heces de todo lo que podía pasar ¿no? para aquellos que han oído los vídeos que he hecho últimamente y saben que a tenor de las profecías de Daniel desde el día de la pachamama pues dijimos que en estos días podía pasar algo gravísimo y bueno había que saber exactamente cuándo había sido esa abominación desoladora en el lugar santo podría haber sido el día 4 que es cuando se puso la pachamama y se le hicieron sus rituales en el Vaticano la ciudad santa o podría haber sido tres días después que era el día 7 que es cuando se procesionó la pachamama pues dentro de San Pedro ¿no? no sabíamos muy bien estábamos entre el día 16 o el día 19 hoy pues desde luego este acto está a la altura de la pachamama y puede que incluso estemos ante algo peor ¿qué significado escatológico tiene? yo no lo sé pero tiene uno seguro ya lo dije en la pestaña comunidad creo firmemente que va a pasar algo algo grave que va a decir va a producir que la purificación empiece ya a partir de hoy todos los sacerdotes que estén viendo esto todos los obispos no sé si algún obispo ve estos vídeos que hago yo que estén viendo esto todos los cardenales que estén viendo esto puedan verlo en fin religiosos cualquiera que pertenezca a la jerarquía de iglesia que esté viendo esto y después de 10 años de atropellos que llevamos viendo no le parezca mal esto y no se signifique públicamente de manera reiterada reiterada a sus superiores para revertir la profanación de la catedral la más importante de la cristiandad entonces yo pienso que sois todos cómplices de esto yo no sé si mi canal lo ve don señor Santiago Martín si lo ve Raúl Sánchez si lo ve cualquier sacerdote que se dedica a los medios y que más o menos más o menos ha estado intuyendo que todo esto está mal con este acto ustedes tienen que hacer algo ya si para ustedes no es suficiente que bajo el pontificado de este hombre pontificado de terror esto sea tolerable ya es que son ustedes cómplices para mí esto es lo peor que se ha hecho lo peor lo peor porque cuando alguien adora tiene su culto a la Pachamama como pagano y puede que incluso no conozca el evangelio pueda tener cierto pase vamos a decir cierto pase obviamente las autoridades que permiten eso a esa gente iletrada inculta ignorante hacer eso no tienen tanto pase obviamente pero estamos hablando de los anglicanos que es una gente que tuvo la fe decidió rechazarla y decidió ir frontalmente contra las palabras de nuestro señor Jesucristo vale es eso tenemos un delito contra la fe tenemos un sacrilegio la catedral más importante de la cristiandad ha quedado profanada me pregunto si esto es denunciable algún gobierno italiano si algún caro fratelli caro fratello de Italia me está oyendo y pueden moverse para denunciar ante las autoridades civiles esto como delito de ofensa contra los sentimientos religiosos desde luego esto lo merece porque han desacralizado el sitio más importante y el nivel de significado escatológico que esto tiene y las consecuencias negras oscuras humeantes que va a traer son de órdago de órdago por lo tanto lo dije en este canal del 16 al 19 iba a pasar algo algo importante probablemente algo malo que signifique que inicie la purificación y yo creo que esto es porque si la Pachamama fue algo que se pareció tanto a la abominación desoladora esto es ver a los no sé cómo describirlos una falsa misa una falsa iglesia que son anglicanos que promueven el divorcio que decapitaron a santo Tomás Moró que probablemente hubieran matado a nuestro señor Jesucristo cualquier anglicano puede leer la historia de de dónde ha salido su propia iglesia si conoce eso y sigue ahí desde luego es que no acepta a Cristo engañada esto es un insulto a la fe que ningún católico en ninguna época de la iglesia hubiera tolerado jamás jamás nunca así que si ustedes se tienen por católicos tienen que salir todos los que ustedes no hayan salido todavía sean sacerdotes que llevan viendo estos vídeos o de otros canales o leyendo las noticias durante años y todavía no se hayan significado públicamente aunque en su corazón ya entiendan por dónde va esto tienen que hacerlo ya porque son responsables de que la gente siga engañada con todo esto lo son porque por no oponerse hemos llegado a que un sitio como San Juan de Letrán sea desacralizado por lo tanto si quedaba algo de santidad en Roma San Pedro ya fue desacralizado con la Pachamama y ahora San Juan de Letrán una vez desacralizados los dos sitios miedo me da lo que puede empezar a pasar a partir de ahora miedo me da cuando ya no quedan grandes lugares santos en el corazón de la iglesia militante aquí en la tierra miedo me da lo que pueda pasar a partir de ahora miedo me da cuisut deus susc swellingos como sea entre las 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 Gracias.